Tabata Jalil es una de las conductoras de televisión azteca más queridas en la pantalla chica por su carisma y belleza. Aunque la guapa integrante de Venga la Alegría se ha caracterizado por su tierna manera de ser, en redes sociales demuestra que derrocha sensualidad con cada publicación que realiza. Tabata inició en la televisión mexicana como reportera del programa a quien corresponda que estaba a cargo de Jorge Garralda. Pronto, su sencillez y la manera de transmitir la información la hizo crecer dentro de la televisora de la Jusco y llegó a formar parte de la familia de Venga la Alegría. Aunque en un principio Tabata solo aparecía en algunas secciones esporádicas del matutino de televisión azteca, pronto logró ganarse el corazón de más televidentes que la querían ver mayor tiempo a cuadro. Los reportajes de Jalil para Venga la Alegría son de los que más disfruta la gente, por lo que su presencia ha logrado darle realce al programa. Por esta razón, Tabata Jalil se ha convertido en una de las presentadoras más populares del ciberespacio, pues tan solo en Instagram cuenta con más de 2 millones de seguidores, quienes no se pierden una sola de las publicaciones que realiza. En las publicaciones de Jalil abundan aquellas donde presume los atuendos que utiliza para el programa matutino de televisión azteca, aunque también disfruta de compartir fotos en los que luce prendas deportivas. Sin embargo, recientemente los usuarios de redes sociales, aseguraron que otra mujer la superó, se trató ni más ni menos que de Meire Carvalho, quien de acuerdo con su descripción de Instagram es atleta, presentadora y de J. Ella tiene más de 100.000 seguidores en su perfil, donde comparte ardientes fotos de la espectacular figura que posee. Meire Carvalho fue invitada especial a Venga la Alegría y utilizó un ajustado escote que acaparó las miradas. ¿Qué opinas sobre Meire Carvalho? ¿Crees que es más atractiva que Tabata Jalil?